Aquí tengo mami lo que tú más quieres Te lo dejo ahorita a mi voluntad Para que después no vayas a decir Que yo soy el negro que nada te da Dos haciendas para ti yo compraré Una Y por Cristo y otra en San Antonio Y te llevaré pa' que también conozcas Monterrey y pasaremos por Laredón Todo lo que tengo es tuyo mamatita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo mamatita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Aquí tengo mami lo que tú más quieres Te lo dejo ahorita a mi voluntad Para que después no vayas a decir Que yo soy el negro que nada te da Dos haciendas para ti yo compraré Una Y por Cristo y otra en San Antonio Y te llevaré pa' que también conozcas Monterrey y pasaremos por Laredón Todo lo que tengo es tuyo mamatita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo mamatita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo mamatita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo mamatita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo mamatita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo mamatita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo mamatita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo mamatita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo mamatita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo mamatita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo mamatita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo mamatita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo mamatita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo mamatita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo mamatita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo mamatita de mi vida